hola lectores aunque seguimos confinados aunque ya con menos restricciones os ofrezco una novela es buen tiempo para leer una novela relacionada con el mundo musical en este caso love army mi primer amor este es el libro de elsa mr os dejo una ficha del libro con sus datos luego al final ya digo que este es buen momento para leer porque seguimos en nuestras casas básicamente seguimos en nuestras casas porque bueno el libro es bastante bastante largo es una historia de amor es una novela juvenil es la historia de amor entre dos adolescentes que viven en seúl en este caso cambiamos la localización bueno podría decirse lo mismo de cualquier otra gran capital de cualquier otra gran urbe del mundo en este caso bueno es seúl y es una historia pues entre dos adolescentes de muy de muy distinta procedencia voy a leeros el lo que dice al final en la contraportada del libro dice una historia de música y amistad que recorre las calles de seúl donde yo ongi y a erin descubrirán la fuerza del primer amor os leo los nombres tal y como están escritos porque bueno no sé cómo se pronuncian puede el primer amor cambiarlo todo bien coinciden en el instituto él aparece de repente y vive vive solo ella vive con su familia en una familia bastante acomodada y él bueno viven en otras condiciones muy diferentes y en otra zona muy diferente de la ciudad pero coinciden en el estudio de la música de ahí que hablemos de esta novela precisamente aquí ella estudia es un estudiante muy perseverante pero bueno sus esfuerzos no le dan resultado y está convencida de que no vale además bueno muchas de sus amigas no la tratan muy bien en fin y él aparece de repente con un halo de misterio que le rodea y enseguida aún descubren ella estudia en el conservatorio pero no se le da bien sobre todo la armonía también la interpretación pero bueno la armonía sobre todo no se le da bien y ella descubre que él sí que se le da muy bien la música de hecho puede llegar a ser un astro de una estrella del rock o del rap bueno entonces cómo se relacionan a través de la música pues de diversas maneras en la página 71 dice dice ella la música me encantaba me hacía evadirme me ayudaba a que los días fueran más llevaderos pero yo no tenía lo que se necesitaba para ser considerada música por los profesores y los adultos está estudiando 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 y no le rentan no ve frutos esos esfuerzos y él sin embargo pues bueno pues lo ve de otra manera o tiene otras cualidades que ella por cierto admira mucho más adelante en la página 121 dice no era normal que alguien que estaba estudiando música casi desde la primaria se sintiera así pero en un país donde prima el esfuerzo y el trabajo lo mejor que podía hacer era callarme y entrar en la clase con una sonrisa en alusión a los esfuerzos que ella hace continuamente por estudiar 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 y bueno ponerle buena cara a lo que ella consideraba pues falta de de cualidades no bien muy perdón así en esa misma página dice las clases por muy prácticas que fueran siempre terminaban siendo rutinarias aburridas y un completo muermo dice claro de tanto estudiar y estudiar pues no les ve sus frutos y en un momento determinado bueno hay que decir en un momento determinado ella descubre que él es un músico y que él es un músico famoso y que está en unas circunstancias especiales que no voy a desvelar allí en seúl pero también hay que decir que esta novela no es solamente música habla de muchísimas más muchísimas otras cuestiones aparte de la música entonces la música digamos es uno de los aspectos que se citan en la novela no es como otras en las que la cualidad musical está siempre presente aquí en este caso no bien bueno no puedo ponerme las gafas bien dice en la página 258 cuando ella descubre ya por fin algún rasgo revelador de él dice no sabía que escribía es poesía dice ella ay espera esto no es poesía continué leyendo a pesar de que luchábamos por la libreta que es esto dice él que es un chico muy reservado no te importa y ella dice rap no dámelo y era rap y entonces aparte de que ella ya había descubierto que él tenía muchas cualidades para la música en ese momento se da cuenta de eso del verdadero potencial de su amigo y bueno así más o menos transcurre la novela aunque también tengo que decir lo repito que no es solamente el aspecto musical en el que se cita aquí sino el ambiente de la ciudad la manera que tienen de vivir las personas los coreanos en este caso los habitantes de seúl las cualidades que se esperan de un adolescente o de una adolescente allí diferenciando las de las de aquí la manera ya digo de vivir y en fin muchos otros aspectos que no solamente tienen que ver con la música aunque bueno él es músico y por eso hablamos de esta novela aquí en este canal y bueno pues nada más si queréis estar al día o informaros o saber de alguna otra novela relacionada con el mundo musical pues ya sabéis ser bienvenidos a este canal y nos vemos en otra próxima entrega de una novela con estilo musical muchas gracias chao